Un nuevo despertar en cada abril, los ojos, esperando a gritar cada mañana. Algo dice que todo empieza de nuevo, unos labios sedientos, un poco de ar. Estamos celebrando hoy el Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que se celebra el 25 de noviembre. Hemos planteado este año una campaña bajo el eslogan, acabar con la violencia machista está en tu mano. Si no acabamos con el machismo, no vamos a erradicar la violencia contra las mujeres, porque la raíz de esta violencia está ahí. ¿Cómo podemos luchar contra el machismo? De mil maneras. Debemos rebelarnos contra que las mujeres cobren menos por realizar los mismos trabajos, contra el miedo de las mujeres a ir andando solas por la calle. Tenemos que dejar de reírnos de chistes machistas, dejar de difundir esos chistes. Y esa es la única manera de que el machismo sea erradicado de nuestra sociedad. No tengo rivales, no tengo, no tengo, no tengo bolsillo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo ni quiero. Un nuevo despertar ya en cada rino sol, esperando a gritar cada mañana. Los artistas tenemos que hablar, porque si callamos, el mundo ya nunca será. Y que se puede luchar, con la ayuda de todos, vamos a luchar. Hemos querido llevar a cabo esta actividad, sobre todo para concienciar a toda la población de esta lacra que tenemos en España y en todo el mundo. Por lo tanto, la población se va concienciando en que esto es una tarea de todos, no solo de las administraciones, sino que es una tarea de todos los ciudadanos. Los ciudadanos se han implicado en la hostelería, en el deporte, en los artistas de la ciudad. Y desde aquí a todos les quiero dar las gracias, porque gracias a ellos que desinteresadamente se han sumado a esta actividad, podemos hoy intentar que más ciudadanos se puedan sumar a esta reivindicación de este Día Internacional. Esperando a gritar cada mañana Algo dice que todo empieza de nuevo Unos labios sediento, un poco de agua Unos labios sediento, un poco de agua Unos labios escrílicos, un poco de agua